Más cerca Dios de ti, más cerca sí. Más cerca Dios de ti, aunque sea una cruz que me lleve a ti. Más cerca Dios de ti, más cerca Dios de ti. Más cerca sí. Y no es para despertar, te alabaré. De gracias, tu altar levantaré. Y no es para despertar, te alabaré. Más cerca Dios de ti, más cerca sí. Más cerca Dios de ti. 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 Más cerca sí. Más cerca Dios de ti. 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 Más cerca Dios de ti.